Y hay otras... No, no, no... Pero no me gusta más que la mano. En España, en mi noche, en mi noche, sería un rato rico de rato. Sería una colomba amarrada en mi corazón. Sería el guardián que en la noche de mi tránsito prohibiera en absoluto la entrada a la luna. yo no quiero más que esa mano para los diarios aceite y la sábana blanca de mi agonía yo no quiero más que esa mano para obtener un ala de mi muerto lo demás sin nombre ya astro perpetuo lo demás es el otro viento triste mientras las hojas huyen en magna no se lo voy a juntar no olvide el fruto delicado muy bien 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 Tengo miedo a perder la malavilla de tus ojos de esta puerta y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas y lo que más sienta es no tener la flota o barcilla para cruzar de mí. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mogado, si soy el perro de tu señoría, tengo un beso de tu aliento, si te mueras, si te mueras, si te mueras. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres el círculo mojado, si soy el perro de tus hijos, ¡Gracias! Muy bien, muy bien. ¡Gracias! 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 Te conocí porque tú hiciste de payaso en el Pechiringo aquí en el...